3, 4 Sol en su piel, boca sensual Cerca de mi, quiero sentir Debe estar lo que mi alma y verdad necesitan Es más lo que da más de tu voz, más de tu voz Amado yo, Dios y Dios Quiero que el nombre de mi cuerpo y verdad necesitan A sus brazos quisiera llegar Cuando tengo de mi espada para venir Margarita Que suelo cada día Contigo tu familia Esperamos a por ti Margarita Margarita Para ti toda la vida Margarita 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 A su gran saludo, y ahí vení a cariño. Siempre sin un día, eres tú mi compañía, de tu vida no seré. A cariño, amigo de la vida, siempre sin un día. A cariño, amigo de la vida, siempre sin un día, eres tú mi compañía, de tu vida no seré. ¡Gracias!